En su carácter de expresidente de la república, ¿cómo evalúa los primeros 100 días del actual presidente Horacio Cártez? Bueno, es muy difícil dar una sentencia sobre un gobierno en los primeros 100 días. Pero el presidente para mí ha logrado dos leyes importantes. Una absolutamente necesaria para una mayor responsabilidad fiscal, reducir el despilfarro sin recortar ojalá los programas sociales, que es la ley de responsabilidad fiscal, y por otro lado una ley más compleja, más polémica, más conflictiva, que es la ley que establece la alianza público-privada. Para muchos es una ley peligrosa. Yo creo que con una buena reglamentación del Ejecutivo, estableciendo la responsabilidad sobre los riesgos, sobre las pérdidas de manera clara y especialmente para el sector privado, y no que el Estado asuma en el futuro cualquier fracaso, fracaso, esta ley puede ser de gran utilidad para el desarrollo. Paraguay necesita invertir 3 mil millones de dólares por año para avanzar en una mayor competitividad, en infraestructura, caminos de todo tiempo, sistema cloacal, agua potable, y el Estado solo puede disponer de mil millones de dólares, no de 3 mil millones. Además, la alianza público-privada de pronto puede generar una integración de la capacidad de gestión tanto del sector público como del sector privado. Para mí son los acontecimientos más importantes de los primeros 100 días. ¿Qué le puede recomendar a Horacio Cartes para los próximos años de su gobierno? Bueno, es muy difícil recomendar a un presidente, pero yo creo que él está evaluando la actuación de sus ministros y tiene una mirada muy centrada en la lucha contra la pobreza, que para mí es una cuestión fundamental. Tal vez habría que revisar la presencia de militares en el norte, si eso conviene o no, si está generando los resultados que el gobierno esperaba, bueno, y que su ministro produzcan, que él vaya evaluando específicamente sobre los resultados, y vaya tomando las decisiones pertinentes, adecuadas para el país, no es fácil gobernar una nación.